Vamos a contactar con la compañera Evelyn, quien se encuentra en la Secretaría de Emergencia Nacional, indagando un poco más acerca del colapso de las líneas telefónicas que fueron habilitadas para que la gente se inscribe y pueda acceder a la ayuda monetaria de 230 mil guaraníes. Evelyn, buen día. Contanos más detalles. ¿Cuál es la explicación que recibiste ahí en la Secretaría de Emergencia Nacional? Buen día, Aníbal. ¿Cómo estás? Un saludo a todos los televidentes de la mañana de cada día. Y nos encontramos aquí, justamente como lo mencionabas, en la Secretaría de Emergencia Nacional, esperándolo al ministro Joaquín Roa, que se encuentra a estas horas de reunión. En unos minutos más estaría recibiéndonos para explicarnos esta situación. Muchas personas también que están llegando durante esta mañana a consultar el por qué las líneas no funcionan, por qué la página web está con problemas. Estamos hablando del programa Ñangarecó, que justamente busca beneficiar a 330 mil familias, aproximadamente personas, específicamente ya con este bonus económico, que sería depositado por tarjetas electrónicas ya directamente para la compra de alimentos. Así que seguimos aguardando la reunión en estos momentos. Supuestamente estamos hablando de que también ya la página web no presenta problemas, pero quizá esté con algún fallo técnico. A ver, acá el policía me avisa. ¿Nos va a poder recibir el ministro? Ok, ahora nos va a recibir el ministro. ¿Podemos pasar? Bueno, tenemos tiempo. Pasamos, sí. Permiso, permiso. Bueno, pasemos. Ok, vamos a hacer también el procedimiento correspondiente, compañero. Bueno, estamos en vivo. Bueno, corresponde. Sí, sí, sí. Está bien que lo hagamos. Igual que en el canal, así que algo ya normal para nosotros. Sí, claro, sí. Ahí está. Un baño de alcohol. Este es un 360. Baño de alcohol. Sí, un baño de alcohol. A ver, a los pies también. Sí, sí. La suela, la suela. La suela de los pies. En los zapatos. Bueno. Segundo baño de alcohol del día. Está bien, bueno, elegida a venir. A ver, hay un compañero, Diego Jaquet, que nos acompaña. Lo están rociando a Diego, por eso es que estamos así con esa imagen ahí. Sí, sí, sí. Mostraron rociado, Diego. Permiso, permiso. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Ahí está el señor Curita. Permiso. Estamos buscando al ministro. A ver, adelante, acá nos va a recibir el ministro. Evelyn. Permiso, permiso. Evelyn, para simplificar por una cuestión de tiempo ya también, la pregunta directa al ministro, ¿ya funcionan o no los números y la página web? Porque la queja es esa, de que es imposible acceder, no se sabe si es porque no están funcionando estas líneas, la página web, o porque están colapsadas. Exactamente. Vamos a consultarle mejor también al ministro, entonces, ya también para tener la precisa. Permiso, permiso. Evelyn, paralelamente a tu imagen, estamos viendo pantalla compartida y se ve la página web que sigue en mantenimiento. Lo estamos mostrando ahora para que le puedas decir. Buen día, ministro. Estamos en vivo, ministro, desde la entrada. ¿Cómo está? Buen día. Permiso, permiso. Desde el proceso de desinfección. Un momento a saludar. Un momento a saludar. Muy bien, está viendo Canal 9. Y felicitarles a ustedes por el trabajo, porque están, como nosotros también, trabajando intensamente. Estoy para lo que quieran. Muchas gracias, ministro. Bueno, ya desde tempranas horas estamos recibiendo también algunas consultas de los televidentes. Gente también que operamos que están llegando aquí hasta la cena a consultar la situación de los números, ministro. Al parecer están teniendo algunos problemas o inconvenientes y también la página web. Sí, es correcto. En este momento estamos recibiendo el apoyo de MITIC y de técnicos de presidencia, viendo la manera de que esto funcione nuevamente. En razón de que ha sido sobrepasado con la gran cantidad de personas que han recurrido a este mecanismo. Eso hizo que, bueno, esto colapse, ¿verdad? Los técnicos están trabajando. Ahora bien, todo esto va a funcionar 24 horas. Es decir, la gente, nosotros entendemos y comprendemos cómo está la gente, pero esto va a trabajar 24 horas. Es decir, que va a haber tiempo para inscribirse. Y en la medida en que vayamos levantando los problemas tecnológicos que estamos teniendo, eso va a ir siendo habilitado otra vez de manera cuasi inmediata. Y hablando de la página web, ministro, actualmente funciona, pero está también con algunos inconvenientes. Es por la gran cantidad de información que se recibió en un corto periodo de tiempo, ¿verdad? La gente, incluso después del anuncio anoche en Palacio, la gente empezó ya a tratar de inscribirse, ¿verdad? Imagínate. Y seguramente lo habrán empezado a hacer quizás desde las cero horas también. Entonces, eso produjo que esto sufriera esta caída, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando para que eso sea reparado de manera inmediata. Hablando de la reparación, justamente, ministro, ¿qué le decimos a los televidentes, a la ciudadanía, que está también expectante, esperando, que ya quiere inscribirse para no quedarse fuera de lo que se estima? Hablamos de 330 mil personas aproximadamente. Hablamos de 330 mil personas en esta primera fase. Para ser necesario ampliarse esto, lo vamos a hacer siempre y cuando aquellos que se inscriban para ser beneficiarios de este programa, cumplan con los requisitos. Es importante recalcar, funcionarios públicos no van a ser beneficiarios con este programa, ¿verdad? Todas aquellas personas que estén, que hayan sido, o están siendo beneficiadas con programas sociales del gobierno, no van a entrar en este programa. El proceso, el proceso va a ser de recepción de las inscripciones por estos mecanismos. También se están anotando gente por vía telefónica o WhatsApp en sus distritos. Toda esta información va a caer en la Secretaría de Emergencias, va a ser remitida a la Dirección de Pensiones No Contributivas, en donde se va a hacer el cruzamiento y validación de esta información. A posteriori, esto es en horas, eso se va a transformar en un formato XTX, va a venir a la Secretaría de Emergencias, en donde tengo un equipo del Ministerio de Desarrollo Social apoyando la tarea tecnológica y remitida al BNF para que en cuestión de horas, sin límite de cantidades, eso pueda ser girado o remitido o hacer la transferencia a aquellos que fueron seleccionados por el programa. Ahora bien, el martes 31 vamos a probar a ver cómo sale todo esto, ¿verdad? Yo ya he mencionado incluso en Palacio de Gobierno de que en este momento estamos nosotros aprendiendo y desaprendiendo. Todo el mundo está así, ¿verdad? Entonces, tampoco estamos exentos de eso. Entonces, vamos a subsanar lo que está ocurriendo con la página web y vamos a ir poniéndonos a torno para que la ciudadanía pueda inscribirse. Y el principal mensaje es que la gente sepa que nosotros estamos trabajando y vamos a llegar. Yo te quiero mostrar los mensajes que yo recibo, ¿verdad? Ni a Felicita, por ejemplo, si me está viendo y escuchando. Ni a Felicita. No me agitan en el Endap, no me agitan de ver las ayudas. Pero lo arreglar, lo roñe corina y mí, y no hay que actuar. No, esa no me agitan en el Endap, ¿verdad? Bueno, hablaba con un medio colega de ustedes sobre los beneficios que trae este programa. La inyección económica, la rapidez y eficacia con la cual vamos a llegar y el proceso selectivo. El proceso selectivo va a permitir que aquel que realmente necesita estemos llegando a ellos con este beneficio. El programa Ñangareco va a tener esta primera entrega y una segunda entrega. Y una posterior, tercera, que va a entrar seguramente en estudios. Como he dicho en varios medios, es el sector salud el que marca la línea de tiempo. Sí, salud, por ejemplo, ¿por qué se opta por este mecanismo? En primer lugar, la rapidez con que vamos a llegar a la gente y no menos importante. Salud dice, ya no recomendamos de que la Secretaría salga. Si bien íbamos a tomar todas las precauciones, ¿vieron ustedes nuestro mecanismo de desinfección a la anchada? No sé si pasaron por el proceso. Nuestros vehículos pasan por ese proceso. Así sea este servidor, yo me desinfecto la planta de los pies, me rocían con el alcohol, se desinfecta mi camioneta. Entonces, todos los recaudos fueron tomados, quizás sean pocos, pero son los recaudos que en este momento se están utilizando. Todo esto iba a ser puesto al servicio de toda la logística que íbamos a requerir para entregar 19 millones de kilogramos de alimento. Y fíjense, 19 millones de kilogramos de alimento distribuidos para 330 mil personas iba a costar la friolera de un millón de dólares. Ese millón de dólares que ya estaba preparado para esto se convierte automáticamente, pasa a sumar la cantidad de transferencia. Es decir, con este millón de dólares nosotros en vez de utilizarlo en logística lo vamos a dar a la gente. Entonces, la inyección económica, la rapidez, la ampliación del universo de beneficiarios es lo que nos permite esto. Y principalmente la protección de la gente. Mi personal también está con temor. Me dicen ellos tenemos hijos, tenemos esposas, parientes, y yo no estoy exento de eso. Mi señora todos los días me desinfecta al llegar a mi casa. Al salir de mi casa tengo todas las recomendaciones de ella. Y todo el mundo está así, ¿verdad? Entonces, esto es lo mejor que se tiene que hacer en este momento. Ahora, ministro, la recomendación para las personas que están viendo, ya que esta ayuda, este monto será acreditado. No se percibirá el dinero en efectivo. ¿Podríamos aclarar ese punto? Bueno, no se va a percibir dinero en efectivo. La gente va a poder acercarse a el almacén de su barrio siempre y cuando ellos tengan el post. El almacén, el autoservice, el minimercado, el super, y que hay en el barrio, y los super. Esta transferencia está limitada a la adquisición solamente de alimentos. Solamente de alimentos. Por lo tanto, la gente va a poder decidir qué compra, va a poder, no sé, va a poder hasta incluso generar y diseñar su propio menú. Eso es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Entonces, está el ejercicio de la gente y hay una corresponsabilidad, ¿verdad? La gente tiene que ser responsable. Yo veía en un tuit ayer de que, por un lado, la gente se quejaba. Decía, ¿por qué pido 230 mil nomás? Y otro tuit que decía, yo con 230 mil pude comprar. Sobre ese punto, Evelyn. Dice, costilla de primera. Pero hasta incluso comprar. Te daba un dato importante. Según el ministro, acá, sobre este punto. Te escucha, Aníbal. Te daba un dato importante, el ministro. La primera entrega arranca este martes 31 de marzo. Dentro de un mes, la segunda entrega. Y se evalúa una tercera. Si puedes poner el altavoz para no darle el auricular al ministro. Claro, hay un televisor ahí, vimos en la oficina, para ver si pueden levantar el volumen un poquitito, por lo menos para que puedan escuchar. Para que el ministro pueda escuchar. Escucha, ministro. Acá ya tenemos el altavoz, Aníbal. Si puedes reiterar, por favor, la pregunta. Te escucha el ministro. Antes que nada, buen día, ministro. Gracias por atendernos, ministro. La primera entrega arranca el martes. La segunda, dentro de un mes. Y usted hablaba de una tercera entrega que se está evaluando. ¿Es así? Sí, es correcto. Es correcto. El martes 31 estamos saliendo con las primeras transferencias. Ahí vamos a ajustar seguramente, vamos a ajustar el programa y vamos a probar a ver cómo nos va, ¿verdad? Y a partir de ahí, espero que esto sea muy rápido, ¿verdad? Según me explicaron los expertos en tecnología y los que manejan el programa. Esto es más o menos como lo dijo ayer el ministro Varela. Es un poco tecopona en otro contexto y ampliado. Es un poco así, ¿verdad? Ministro, le quiero hacer una pregunta. Le saluda Chiche Corte. Usted tiene un monitor ahí en su despacho. Quiero que observe. Yo acabé de recibir acá en el canal esta nota a puño y letra de una señora mayor de edad que me dice, yo no tengo ningún medio como para poder tener la tecnología que están pidiendo para ir a percibir estos 230 mil guarníes. ¿Qué ocurre con estas personas? La señora, le digo, se llama María de Ramos, con número de celular 427 mil y un poco más. Pero existe esta preocupación de las personas que mandan una carta, porque no tiene WhatsApp, no tiene la manera de comunicarse incluso con nosotros. Mandó la carta aquí a Carlos Antonio López 572 y dice, bueno, ¿cómo hago yo para poder recibir esta ayuda por parte de ustedes? Chiche, ustedes como comunicadores también forman parte de un canal innato de recepción. De información. Sí. A aquellas personas como Ñamaría, que seguramente estará viendo tu programa. Yo le digo, Ñamaría, con esta carta que vos le enviaste a Chiche, nosotros vamos a encargarnos de que te llegue a vos el kit de alimentos. Entonces, aquellas personas que no pudiesen de una u otra forma acceder al programa Ñangareco vía estos mecanismos, porque también Chiche está en la municipalidad, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Sobre que la asistencia del gobierno le va a llegar el programa Ñangareco, un ajetan en enda, Peña María. Mediante kit. Sí, va a ser mediante kit. Y está bueno poder aclarar esto, ministro, porque también está el temor de que la gente vaya hasta las oficinas de ustedes a formar una fila, se genera aglomeración de personas y demás, ¿verdad? Pausa de lo que se está evitando. Pausa de lo que se está evitando. Estaba esperando nomás, a lo mejor al cierre de tu programa, a lo mejor al cierre de la entrevista, a volver a exhortarle a la gente a que no vengan a esta Secretaría de Estado. Ustedes creo que percibieron que había cinco personas. La gente no, yo entiendo, ¿verdad? Pero no tienen que venir a esta Secretaría de Estado. No tienen que venir. Utilicen la tecnología. Y si la página en este momento no está recibiendo inscripciones, es por un tema técnico que se va a solucionar en breve. Eso quiero que ustedes, los medios de prensa, transmitan a la gente. Es importante evitar la aglomeración. Usted es muy importante. Ni 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 aglomerati. Ni cumplir la cuarentena. Ni cumplir la cuarentena. Seguirán, porque ayuntarán. Ese es el tema. Entonces, cumplamos la cuarentena. El gobierno nacional, estamos trabajando por instrucción del presidente de la República. Cada hora presidente de la República llama al gabinete social, me llama a mí, le llama al ministro Hugo Cáceres. A ver cómo está esto. Entonces, yo ruego, exhorto a la gente a que no venga a la Secretaría. Acá no hay nada. Acá solamente está el personal mínimo de alta gerencia para organizar y gerenciar y apoyar. Estoy en este momento enviando 50 colchones a la Fuerza Aérea. Estamos necesitando ropa de cama, pero de muy buena calidad, a efectos de los compatriotas que van a ser ingresados por frontera este fin de semana tengan donde cumplir la cuarentena obligatoria. Bien, fantástico. Le queremos agradecer por aclarar un poco estas dudas, porque detrás mío tengo la computadora con el WhatsApp. Le digo, tenemos 5.675 mensajes en el día de hoy y esos 5.675 mensajes, la mayoría, era con respecto a este tema, ¿verdad? Por las dudas que se estaban generando y la incertidumbre de no poder contactarse con ustedes ni tampoco poder ingresar a la página web. Pero ahora ya aclaró, hizo las declaraciones el ministro. Chiche, mi teléfono no para desde anoche a las 12 de la noche. Me imagino. Increíble. Me llaman albañiles, me llaman chipero, mozos, y esto no para, ¿verdad? Y yo entiendo, ¿verdad? Y yo le digo a toda esa gente que son unos expertos y capos para conseguir mi número de teléfono, porque yo no tengo tu número de chiche, ¿verdad? Y no sé a quién tengo que pedir. Yo tampoco el suyo. Pero todos los mecanismos, todos los mecanismos van a estar listos para poder recibir las inscripciones. Y es así, ¿verdad? Entonces yo quiero, a través de tu programa y del canal, pedirle a la gente esto. Que no vengan a la secretaría y que las plataformas tecnológicas van a ser habilitadas lo antes posible. Lo antes posible. Bien. Muchísimas gracias. ¿Alguna consulta más? Estamos nosotros atentos, de verdad. De mi parte, no. Agradecerle por su tiempo, por permitirnos ingresar a su despacho. Gracias también a Evelyn por esta cobertura, porque también nos mostró desde el ingreso a las instalaciones, en donde se cumplió con el protocolo de desinfección. Fuerza, esta es una batalla larga, dura. Gracias por comunicar esto a través de nuestro canal. Y bueno, esperemos que la gente también pueda tener un poquitito de paciencia, ser un poco más tolerantes para poder recibir esta ayuda tan importante. Yo sé que llega a fin de mes, empieza la desesperación, pero todos van a poder percibirlo, así como usted dijo, para llegar a la cifra exacta ya estipulada. Así que, ministro, gracias de verdad. Al contrario, Chiche, el agradecido soy yo. Desearles también a ustedes mucha fuerza. Ustedes son personal que tienen que estar trabajando en este momento en el cual nos piden que nos quedemos en nuestra casa. Por lo tanto, Chiche y tu equipo, el trabajo que están haciendo es valioso. Y espero poder también contar con ustedes como canal de recepción de gente como Uña María, que te envió esa carta. Te pediría que mi gente va a coordinar con ustedes para que yo pueda retirar la carta y llegar inmediatamente junto a Uña María. Un fuerte abrazo, Chiche, y mucha suerte para el día de hoy. Gracias, igualmente. Muchas gracias y mucha fuerza para usted y para todo el equipo. Rapidito, un par de cosas.